El equipo de la temporada del FIFA 18 Entre los titulares del equipo de la temporada de la Liga hay cuatro cracks del Barça, tres de Madrid y Atleti y uno del Valencia. Cristiano Ronaldo tiene la puntuación alta 99, seguida de Leo 98. EA Sports ha publicado este viernes uno de los Tots, The Am of the Season, equipo de la temporada, más esperados por los usuarios del FIFA 18 Ultimate Team, el de la Liga, si estabas aguardando las mejores versiones de Cristiano Ronaldo y Leo Messi, ahora ya las tienes. Entre los titulares hay cuatro azulgrana, Ter Stegen, Jordi Alba, Piqué y Messi, tres merengues, Sergio Ramos, Kroos y Sergio Ramos, tres colchoneros, Lucas Hernández, Saúl y Griezmann, y un valencianista, parejo. Por puntuaciones, el ranking de los titulares es este. Cristiano Ronaldo, 99. Leo Messi, 98. Kroos, Griezmann, 96. Ramos, 95. Ter Stegen, parejo, 94. Jordi Alba, Piqué, 93. Saúl, 92. Lucas Hernández, 90. Cabe destacar que el once titular ha sido establecido por posiciones, por lo que Luis Suárez, que con 97 puntos solo tiene por encima suyo a CR7 y Messi, queda fuera del mismo, tampoco Isco, Godino Casemiro, todos ellos con 94, tienen cabida, siendo el primero reserva y los otros dos suplentes.